Música Viuda de José Ángel García se va a la yugular contra los hijos de su esposo tras la muerte del actor y director Y es que después de la muerte del actor y director José Ángel García, las cosas se han visto mal en la familia de S Pues su última esposa, la actriz y bailarina Bella de la Vega y sus hijos, el actor Gael García y su hijo menor de nombre José Emilio No tienen para nada una buena relación familiar Así que los dimes y directes a través de los medios de comunicación se han dado en los últimos días Primero Vela aseguró que Gael García no vio por la salud de su padre y estuvo con él en sus últimos días de vida Después el hijo menor del actor y director de nombre José Emilio se fue a la yugular de la viuda de su padre Asegurando que ella no dejaba que hubiera una sana convivencia entre él y el actor Estando todo el tiempo entre ellos sin dejar que pudieran hablar libremente Ahora es Bella de la Vega quien vuelve a remeter contra los hijos de José Ángel Pues fue dura a referirse al comportamiento de los hijos de él Según la actriz, su hijo mayor Gael García no estuvo al pendiente de su padre y ni siquiera se preocupó de su estado de salud Ya ingresado en el hospital y después de José Emilio aseguró que era un nini Todo esto lo dijo para la revista TV Notas en la edición de este martes En donde dijo que la relación de sus hijos hacia José Ángel no fue la mejor Veía seguro sobre Gael, tenían una relación cordial pero fría por parte de Gael, mientras que su papá lo amaba Prácticamente no se veían, Gael era muy indiferente con su papá desde que se hizo famoso En los cuatro años que estuve con José Ángel, Gael solo lo vio tres veces Dos para ir a comer y la última vez que fue el año pasado cuando nos llevó los víveres Las llamadas pues variaban, tal vez una al mes También recalcó que no sintió el interés de Gael por la salud de su padre Y mucho menos de pagar las cuentas Asegurando Me dio mucha tristeza que no lo despidió, antes de que partiera al crematorio Y tampoco se ofreció a pagar nada Ni siquiera fue para decirme, eres la viuda de mi papá, ¿estás bien? Eso haría un caballero Sobre su hijo menor fue aún más dura Y mencionó que jamás se interpuso en la relación padre-hijo Asegurando que José Emilio era un nini y que se la pasaba drogado Asegurando Cuando conocía a José Emilio, no estudiaba, no trabajaba, no hacía nada de su vida Estaba celoso de que yo fuera la novia de su papá Así, después de la muerte del actor y director José Ángel García Se evidencia la mala relación que tienen los hijos del actor con su viuda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!